La razón principal es porque hemos, gracias a Dios, que nos ha concedido cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de que se le predicase a toda criatura o a todas las naciones el Evangelio, ¿verdad? Con el resultado de que si alguna criatura o alguna persona veniese, iba a ser salva. El mandamiento es predicarles el Evangelio y bautizarlos en el nombre de Jesucristo, como estuvimos escuchando en la mañana, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque somos muchos los que hemos creído en las palabras de los profetas. Como estaba explicando el pastor, ¿verdad? Que Dios oró a través de los profetas, a través de ellos. Sabemos que a través del nombre precioso y maravilloso de su Hijo Jesucristo, el hombre iba a poder ser reconciliado, que uno de los significados de él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como dijo el eunuco, ¿verdad? Después de haber entendido las palabras del profeta Isaías, de que Jesús era el cordero que había de ser entregado por nuestras transgresiones, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide, verdad, que yo sea bautizado? Dijo Felipe, contestándole, dice, si crees, bien puedes. Yo creo que aquí tenemos a una criatura de Dios que ha creído que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, dándole cumplimiento a las palabras del apóstol Mateo, que dice que van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a, vamos a bautizarlo, hermanos, gloria al Señor, porque él ha creído y Dios quiera, ¿verdad?, que vengan muchos, ¿verdad?, al conocimiento de las palabras de los profetas porque es una gran bendición porque su pueblo, su pueblo, ¿verdad?, dice la Escritura que ellos no conocieron las palabras de los profetas y fue la razón principal por la cual ellos entregaron al Mesías a muerte, pero por esa, verdad, transgresión vino la bendición a nosotros los gentiles y hoy, hermanos, la familia de nuestro hermano Raúl ha sido bendecido, bendecida, porque así se ha escrito, ¿verdad?, que a nacimiento de Abraham, de Abraham iban a ser bendecidas nuestras familias. Nosotros los gentiles y vamos a ser incorporados al pueblo de Dios y vamos a tener la dicha y el privilegio de ser hijos del Altísimo a través de su nombre, hermanos, vamos, gloria al Señor, vamos a bautizarlo, gloria a Dios. Lo esperamos, ¿cómo está registrado usted a su nacimiento? «No»- –amiento define la Escritura. vamos a proceder hermanos a bautizar para que Dios le perdone sus pecados a Raúl Santos Rodríguez porque él ha creído, gloria al Señor en nuestro Señor Jesucristo hermanos Raúl Santos Rodríguez acuérdese de las palabras que le estoy diciendo para que cuando le pregunten en qué nombre ha sido bautizado usted pueda dar razón de la fe que ha que ha recibido Raúl Santos Rodríguez yo te bautizo para perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo y para que recibas el don del Espíritu Santo como está escrito en Hechos 2.38 en el nombre de Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!